yo estoy preparando un expediente ahora que lo va a sorprender a ustedes si el expediente de César el abusador me dio resultado yo no estoy diciendo que fue por mi expediente que lo metí en la cárcel ahora yo hice esto entre febrero y marzo y miren hice ese video ahí en esos días pero vean esto lo que yo estoy haciendo ahora esto que yo estoy haciendo ahora le raya la ficción hay un señor en República Dominicana, mírenlo ahí José Luis Pepín Corripio este hombre nace en España en el 1934 su papá Manuel Corripio por temor a la guerra y la cosa que había en España sale corriendo y se monta en un barco y llega a República Dominicana estaba un niño José Luis cuando llegó a República Dominicana y comienza y hacen una plataforma empresarial monstruo pero este hombre José Luis Pepín Corripio Don Pepín era mi ídolo cuando yo era niño y yo recuerdo ese hombre era mi ídolo mi papá decía no hay un hombre más serio que Don Pepín Corripio pero yo he encontrado en esta investigación que estoy haciendo de Don Pepín en este expediente este expediente va para la Fiscalía de los Estados Unidos véanlo aquí el deseo es el abusador yo se lo presenté aquí vean el de Don Pepín Corripio aquí se lo estoy presentando véanlo, véanlo este expediente y este expediente está ligado con los Estados Unidos en lavado de dinero miren esto vean este ejemplito este ejemplo son 10 pesos dominicanos vean 10 pesos dominicanos esta es una transacción de 20 millones de dólares que Don Pepín hace en una de sus empresas de 20 millones de dólares y miren cuánto le paga de impuestos a República Dominicana 10 pesos 10 pesos señores le paga de impuestos en 20 millones vean vean lo que tiene este expediente firma falsa comprobado firma falsa firma que se hicieron en las oficinas de Don Pepín empresa de Don Pepín ligada ligada al lavado ahora yo estoy preparando este expediente para presentárselo a la Fiscalía no de allá no Don Pepín allá usted me gana ahora Don Pepín yo sé que usted tiene muchos abogados y usted es un prominente empresario y tiene cuarto que yo ni soñando voy a llegar ahí no, nunca ahora usted yo sé que sus abogados me van a caer atrás de mí pero vean usted tiene muchos cuartos y muchos abogados buenos pero vean yo tengo algo que ustedes no tienen vean la verdad yo tengo la verdad Don Pepín este expediente por lavado si los americanos no quieren hacer nada contra usted está bien está bien pedí mi investigación pedí ok pedí mi tiempo pero prepárense que esto lo van a realizar los gringos y ellos me prometieron a mí los gringos me prometieron a mí en Washington cuando yo fui ahora con el expediente de César señor Martínez todos los expedientes que usted tenga tráiganlos a nosotros serán aquí revisados página por página he decidido Don Pepín que yo sé a mí me aconsejaron mucha gente no te metas con Don Pepín que esa gente tiene muchos cuartos y muchos abogados pero yo tengo la verdad y usted sabe que Don Pepín yo tengo ahí casi 100 mi gente que me están viendo ya voy creo que por 91 mil o 92 mil personas que me siguen a mí que ven todo lo que yo hago entonces yo le deseo mucho éxito y ahora prepárense que ustedes van a ver un expediente si ustedes vieron lo de César Amusador y ustedes creen que vieron todo en República América no ahora que viene lo bueno